...los cuestionamientos de la oposición respecto a la supuesta falta de previsión o de acondicionamiento de la ciudad o de plan estratégico para hacer frente a este tipo de situaciones que son puntuales, es verdad, y desde el oficialismo en la capital, desde la Intendencia de Montevideo, se habla de que esto es un evento que no se podía predecir con la intensidad con la que ocurrió y que no tiene que ver con la falta de saneamiento. Pero a todo esto, sí. No, que politizamos las cifras de seguridad no es una novedad, pero politizar la lluvia sí resulta más novedad. Capaz que es más novedoso, sí, aunque claro, el tema cambio climático, que ahora se vuelve a poner sobre la mesa, cada vez se utiliza más políticamente cuando ocurren este tipo de eventos y las consecuencias que determinan, que no son nuevos acá en Uruguay, o sea, eventos así de precipitaciones intensas son habituales en los veranos, capaz que claramente no con la intensidad que ocurrió en el lunes acá en Montevideo, así como también los eventos de ola de calor o de sequía o de incendios, pero cuando sean con esta fuerza provocan obviamente reacciones porque es mucha gente la que se ve afectada, y acá viene la acusación de un lado y del otro de no capitalizar esto políticamente o del oportunismo político, de salir a cuestionar o a reaccionar ante esto, y de un lado y del otro se va hacia ese terreno inevitablemente, pero lo cierto es que hay mucha gente que se ha visto afectada. Ahora, el tema de fondo, el cambio climático, olas de calor, sequías, incendios, incendios, inundaciones, lo que decía recién, el final de 2021, el principio de 2022, han estado marcados por una serie de eventos, de hecho pasamos de una ola de calor muy intensa en los últimos días a estas precipitaciones con un descenso de la temperatura, venimos de varias semanas con incendios muy graves acá en nuestro país, como no se veían en muchos años. Bueno, ¿cuál es la realidad de fondo a nivel mundial? Hablamos mucho de cambio climático, cuando se realiza la cumbre de la COP, de las Naciones Unidas, todos estamos comentando lo que señalan o a lo que se compromete en todos los países, y de verdad se está cumpliendo, se está cumpliendo el Acuerdo de París, se dice que no, el calentamiento global se puede evitar o se puede revertir. Bueno, vamos a analizar el tema de fondo una vez más y en profundidad, a propósito de lo que ha ocurrido en nuestro país, con Eduardo Budinas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, que nos acompaña aquí en nuestro programa nuevamente. Bienvenido, Budinas, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer como siempre. Bueno, cuando usted escucha a los políticos, hace este tipo de comentarios, ¿no? Y más agarro la cabeza. De un lado y del otro. ¿Qué piensa? Eso le iba a preguntar. Bueno, en el caso este, lo que ha sucedido en Uruguay, tanto las declaraciones de un lado como del otro, reflejan una distancia con tomar en serio lo del cambio climático. Porque es cierto que el evento no se puede predecir en sí mismo, pero también es cierto que la infraestructura tiene que estar preparada para ello. Ahora, hay picardía de los dos lados porque también esquivan al bulto grande porque es muy desagradable para cualquier político decir a los vecinos, miren, ustedes son sucios, tiran basura, y contribuyen a esta catástrofe. Basta ver los videos que se han compartido, por ejemplo, de lo que ocurrió en la cuenca del Arroyo Miguelete, que eso es claramente una responsabilidad ciudadana. Pero para cada político, sea en el gobierno, como en la oposición, decirle al vecino, no sea chancho, no tire basura, no junta votos. Ahora, de las declaraciones que he visto, me parece que las más acertadas fueron las del encargado del área ambiental de la Intendencia de Canelones, Leonardo Herú, que dice, estamos ante eventos que van a aumentar en su frecuencia en esta cualidad extrema, por lo tanto tenemos que comenzar a hablar con los ingenieros hidráulicos que necesitamos otro tipo de saneamiento. Eso es lo que yo esperaba, escuchar ese tipo de razonamiento de un lado o del otro. Y no acusarse de un lado o del otro de falta de previsión o de capitalizar políticamente esto. Si escarbamos va a haber responsabilidad de los dos lados, porque tanto la Intendencia de Montevideo, en el evento de Malvin, hay una responsabilidad porque lo que ocurrió está sobre la cuenca del Arroyo Malvin, entonces ahí hay un problema, pero también es cierto que desde el gobierno nacional, desde la oposición, las medidas de cambio climático, como analizamos la última vez en el programa, no son las mejores. E incluso hay líderes de la coalición de gobiernos que por momentos tienen un discurso que así como que coquetean con el negacionismo climático. Sí, por ejemplo. Da Silva. No se me acuerdo, Da Silva. Sí, el senador Da Silva. ¿Qué ha dicho? Que constantemente dice, sí, hay un problema, pero eso no puede poner en entredicho la marcha, por ejemplo, del agropecuario uruguaya. Entonces esa no es la reacción, la reacción es cómo enfrentamos una reconversión de la agropecuaria para lidiar con el cambio climático. Ahora, usted está hablando de varios temas que me parecen interesantes. Cuando habla de que los vecinos son sucios, se ve que claramente hay responsabilidad ciudadana acá que nos está cumpliendo. Brutales, sí. Pero ahí es responsabilidad de los vecinos sin dudas, pero también la Intendencia tiene, o el gobierno nacional cuando pasan estas cosas ya más a nivel macro, tienen que responder a las cuestiones de brindarle a la ciudadanía las posibilidades para no ensuciar como se está ensuciando o desechar como se debe desechar. Por supuesto, están encadenados uno con el otro. Entonces hay responsabilidad de todos lados, pero hay que comenzar por desentrañar responsabilidades y asignar tareas. Entonces las Intendencias tendrían que tener buenos sistemas de disposición final de residuos. Bueno, es el caso, ¿no? No es el caso. Bueno, sistema de recolección que no hay en alguno de los barrios, pero también hay que parar con esta práctica de que van y tiran una heladera o un lavarropa en desuso en alguno de los basurales de la cuenca del Migueleto o del Pantanoso. Eso no puede ocurrir más. Bueno, y para eso también hay igual respuesta por parte de las autoridades. O sea, hay mecanismos para deshacerse de esas cosas. Se testimonió estos últimos días con el video de lo que ocurría en el Arroyo Miguelete, es que esos planes no funcionan. No funcionan. O sea, que hay que cambiarlos para ustedes. Sí. Porque el vecino no responde como debería responder o porque no alcanza con lo que... De los dos lados. Entonces el vecino, mi caso, o los vecinos muchos que yo conozco en mi barrio, que nos interesa abordar esto, estamos atrapados entre los problemas de gestión municipal, de un lado, y los problemas con aquel vecino que ni siquiera tiran la basura dentro del contenedor. Usted decía recién que estos eventos se van a repetir. Esa era la otra pregunta y lo que tiene que ver directamente con el cambio climático y con los nuevos eventos que estamos atravesando. Entonces, me traje el globo terráqueo prestado. Ya vemos, sí. Y para relatarles un poco, para tener una visión de lo que está sucediendo en el planeta, para que ustedes vean a los que nos estamos enfrentando. Entonces, acá tenemos nuestro pequeño planeta azul, la Tierra, y les voy a relatar lo que sucedió en el último año. Solo algunos ejemplos. Y traje esto para recordar geografía. Groenlandia, cerca del Polo Norte. En vez de nevar, está lloviendo. Síntoma de recalentamiento global. Colombia Británica, en Canadá, en la ciudad de Vancouver, al norte de San Francisco, para los que miran cereales de televisión. En la Colombia Británica, récord de calor de 50 grados. Nunca visto en el pasado verano. Un poquito más abajo, cerca de Las Vegas, en el Valle de la Muerte, récord de calor, 54 grados. No estamos hablando de la sensación térmica. Son los 54 grados. 54 grados. Me voy, cruzo Europa, porque hay muchas noticias en los noticieros, en la prensa. Me voy a lo menos conocido, acá al norte de Siberia. Récord de temperatura en verano, en el norte, en Siberia. Incendios. Hay incendios, récord de temperatura, 38 grados. Y los incendios que tú decís, los incendios forestales más grandes están acá, en la Siberia rusa. Pero lo más grave de ello es que el permafrost, el suelo congelado que está por debajo, se está derritiendo. Los rusos estiman que en 30 años pueden perder el permafrost, que es como perder los cimientos de una casa. Se les va a inundar y colapsar, por ejemplo, la infraestructura, en algunos casos, puertos y demás. Y en el caso de Rusia, como en Australia, y en algunas zonas de Norteamérica, incendios de grado 6, que quiere decir incendios permanentes, que no logran apagarse. Me bajo un poquito, me voy a China, a una provincia cerca de la costa, sobre el Océano Pacífico. Hace unos meses atrás, en esta provincia, en cuatro días, llovieron 600 milímetros. Lo que llueve en un año, llovieron en cuatro días. 600 milímetros. Nos llega a pasar, tenemos que abandonar Malvin, digamos. Y otras áreas. Y otras áreas de Montevideo, por supuesto. Me voy a Sudáfrica. El invierno más frío registrado este 2021, con temperatura de menos 7 grados bajo cero. Y me vengo a nuestra querida América del Sur, que es tal vez lo que muchas veces pasamos de lo planetario a lo local. No sé si quiero saber, ¿eh? Sí. No, sí, adelante, por favor. Ha pasado de todo en América del Sur, además. Bueno, vamos a empezar. Glaciares. Teníamos 18 mil glaciares acá a lo largo de los Andes. 18 mil glaciares. La mayoría van a desaparecer. Les cuento, alguno de los que conocí yo, el Chacaltaya, en Bolivia, a unos 5 mil metros de altura, ya desapareció. En Colombia, los glaciares que están más al norte, están desapareciendo. El que es inminente, que va a desaparecer, es la llamada doncella de la montaña, el glacial Santa Isabel, que está a 5 mil metros de altura, que ya ha desaparecido, desaparecerá este año. En Bolivia, el lago Popó, el segundo lago más grande de Bolivia, segundo fue el Titicaca, casi del tamaño de la laguna Merín, casi del tamaño de la laguna Merín, se secó de nuevo. No existe más. Tenemos afectaciones enormes en la cuenca amazónica. Aquí, más al sur, el Cerrado, donde se planta soja y ganadería en el centro de Brasil, se estima que la mitad de ellos va a desaparecer hacia el año 2050. Chile. Las calificaciones que tenemos para los valles centrales de Chile es que se van a convertir en desiertos. Ellos aplicaban hace unos años atrás el término megasequía ha dejado de tener sentido en cierta medida porque va a ser el estado normal de persistir en el tiempo. Y en el caso nuestro, la situación de Uruguay está muy, pero muy afectada por lo que ocurre en la Amazonía, por el régimen de lluvias y el régimen de aguas que ocurre ahí y también por lo que sucede en el Pantanal. Esos grandes humedales que eran como la esponja que retenía el agua en la cuenca del río de la Plata. Se estima que el 16% del Pantanal ya ha desaparecido, son 3 millones de hectáreas. Y las repercusiones están ahí, están en esos ciclos de sequías o inundaciones en el río Paraná. Porque esa esponja que retenía el agua antes no opera, no funciona. Entonces el río pasa de tener largos momentos de estiaje y de sequía a otros que cuando hay lluvias el agua directamente va hacia la cuenca baja del río. Entonces nosotros estamos sufriendo lo que ocurre en todo el planeta Tierra, pero a la vez dinámicas propias de alto impacto ambiental en nuestro propio continente. Y dependemos mucho de lo que sucede en la cuenca del río de la Plata y en la cuenca amazónica. O sea que este tipo de eventos que está describiendo, que por cierto son catastróficos, van a ir en aumento o se van a repetir con mayor frecuencia si no hay otro tipo de... El riesgo aumenta. Entonces eso requiere otro tipo de políticas públicas. Porque si el riesgo aumenta tengo que por un lado atacar las causas que generan esto, que no son solo emisiones de gases invernaderos, sino por ejemplo son también cómo manejo yo los bosques y los bañados y los humedales. Y por el otro lado tener preparada infraestructura para poder soportar y tolerar estos hechos. Hasta ahora eso no ha ocurrido. Eso, todo el panorama que usted está pintando nos debería llevar a decir bueno, tenemos que repensar una cantidad de cosas muy amplia que va desde la agricultura, como decíamos hoy, pero también, no sé, la arquitectura, el urbanismo, el desarrollo de los balnearios, no sé, una enorme cantidad. Es decir, tendríamos que repensar el país en el cual vivimos porque van a cambiar las circunstancias en el cual está asentado. Y eso no se está haciendo, digamos. No, la clase política piensa con cabeza en mediados del siglo XX. No entiende esto del siglo XXI. Recuerdo hace, no hace tanto, le hicimos una entrevista al zoolólogo Carlos Prigioni respecto a una serie de animales no muy frecuentes que estaban apareciendo. No me acuerdo si fue a propósito de la cantidad de tamanduas que están apareciendo. En fin, y lo que nos decía Prigioni es están apareciendo porque cambió el clima y porque cambió el régimen de lluvias. Hay muchas más lluvias. Hace cinco o seis años que está documentado que las lluvias aumentan, aumentan, aumentan. Y eso explica, explicaba Prigioni, nos decía, la aparición de estos animales. Bueno, sobre la lluvia no hemos operado. Los sistemas de desagüe, los arroyos que están entubados, todo sigue igual como hace 50 años o 100 años. Exacto. Pero además, aunque, digamos, si me expreso ante los negacionistas de esto y solo les interesa el aspecto económico, hasta los denunciaría porque son malos en haciendo economía y en calcular estos balances económicos. Porque el impacto de esto en la agricultura y la ganadería es enorme. Argentina está atravesando, atravesó una crisis por sequías que va a tener un efecto calculado tal vez en perder el equivalente al 1% del PBI por pérdidas en cosecha. Lo mismo está ocurriendo en el sur de Brasil con la sequía que afecta a su sector agrícola, afecta a su sector energético y afecta a la disponibilidad de agua potable. Y en Brasil, el presidente es un claro negacionista del cambio climático. De hecho, en la política forestal y en lo que pasó con el Amazonas y con los incendios, ha mantenido su postura, quizás la ha moderado un poco, pero es claro desde el gobierno cuál es la prioridad. Pero eso es lo que me impacta porque aunque no les interese lo ambiental, no pueden ser tan burros para hacer economía. Claro, pero además desde el punto de vista de los sistemas económicos, hay un montón de cambios que no solamente desde el punto de vista de la naturaleza, sino en el comportamiento, por ejemplo, del consumo eléctrico. La salud pública también se ve resentida por estos cambios y por ejemplo las aseguradoras que empiezan a trabajar con otra incertidumbre. Más allá de la naturaleza y otros cambios en los sistemas económicos que también se ven en juego. Exactamente. Lo de las aseguradoras es una situación bien interesante porque la aseguradora por un lado puede ser un ayudante en enfocar medidas ambientales porque aumenta las primas de cobro a aquellos que no manejan adecuadamente su riesgo ambiental, pero por el otro lado también puede ser una carga para el país. El Banco de Seguro del Estado informó, si no le estoy derrando, al dato que va a tener que cubrir pólizas por los incendios en las plantaciones forestales de unos 20 millones de dólares. Pero dice que parte de ellas las reaseguró con una empresa de reaseguros extranjera. Pero eso también es una carga para el Banco de Seguro del Estado. Entonces, llegaríamos a una situación paradojal donde un elemento importante para la política ambiental de los países del sur, incluido Uruguay, pueden ser las imposiciones o condiciones que pongan, por ejemplo, las reaseguradoras para aceptar seguros sobre cultivos o sobre edificaciones en zonas costeras, las calificadoras de riesgo que ahora incluyen en el desempeño económico los componentes de crisis ambientales y así sucesivamente. ¿Y qué pasa en la salud? Que ahora la hemos puesto en primera plana a propósito de la pandemia. Hace algunos años murieron más de 70.000 personas en una ola de calor en Europa. Exacto. ¿Qué pasa con el sistema de salud a largo plazo? Tienen la misma situación. La Organización Mundial de la Salud está analizando, tal vez ya publicó un nuevo reporte que vincula estas condiciones ambientales globales con el desempeño en los indicadores de salud y la necesidad de repensar la calidad de vida y la salud de ese aspecto. Entonces, de allí tenemos discusiones hasta el campo de lo que genéricamente se engloba como el estrés ambiental difuso, que no está muy claro qué impactos tiene sobre la salud pública, que van desde los éxitos reproductivos, las tasas de fecundidad en algunas sociedades, hasta la aparición de ciertas enfermedades en la vejez, a efectos como la calidad del aire y su impacto en el bienestar en los grandes centros urbanos. Entonces, está todo estrechamente vinculado y es lo que dice Leonardo. Esto exige otra manera de pensarnos como sociedad y repensar qué queremos hacer colectivamente. Ahora, vinculado a eso, una pregunta que me surge a partir de toda esta charla es, estamos hablando de esto a partir de eventos que surgieron en Uruguay en estos días, pero del repaso que usted hacía parece claro que por lo menos en Uruguay no está viendo la peor parte de la película o de varias películas de terror que usted nos fue describiendo recorriendo el globo terráqueo y hay países que las están atravesando de manera muy abrupta como mencionaba Estados Unidos, mencionaba Rusia. Uruguay está en el mismo bloque. Nosotros venimos de una emergencia agropecuaria y ahora se nos inundó media ciudad. Sí, sí, está bien, está bien. Pero la pregunta es estos países que tienen otras posibilidades de incidencia porque está claro que el cambio climático se soluciona, cada país puede tomar medidas pero se tiene que trabajar en una estrategia colectiva, ¿no? ¿Por qué no se está llegando a cierto nivel de consenso pensando que ya no es una visión futura de lo que puede pasar dentro de 20, 30, 40 años? Son cosas que están pasando ahora. Hay una incapacidad clara del liderazgo político, entonces eso ocurre tanto a nivel global a nivel regional, por ejemplo, todos estos temas que yo les mencionaba acá en la Cuenca del Plata son competencias del Mercosur. El Mercosur tiene un grupo de trabajo en temas ambientales pero nunca logra abordar estas cuestiones de manera efectiva. En el caso de la Cuenca Amazónica hay un tratado que se llama el Tratado de Cooperación de la Cuenca Amazónica no logra frenar los incendios que se contagian entre los países. Después, tenemos una crisis también de liderazgo en los gobiernos nacionales. Ustedes tienen negacionistas del cambio climático como Bolsonaro o tienen presidentes como Iván Duque en Colombia o Sebastián Piñera en Brasil, en Chile que claramente priorizan cuestiones que tienen que ver con las exportaciones de materias primas antes que la calidad ambiental dentro de sus países. Fíjense, por ejemplo, ustedes, en el caso de Perú están en una crisis brutal de la pandemia el año pasado pero las restricciones sanitarias no operaban para el sector minero porque la lógica gubernamental dice yo necesito seguir exportando a cualquier costo minería porque si no tengo una mayor crisis económica. entonces eso por un lado refuerza una economía que se vuelve dependiente de seguir exportando materias primas genera impactos muy grandes de la minería en esos entornos y continuamente mantenía y reproducía la crisis sanitaria. La última vez que hablamos con usted fue por la por la cumbre de COP26 en Glasgow el año pasado y hablamos sobre los compromisos que se habían digamos adquirido firmado o suscrito en esa en esa instancia en cuanto a la emisión de gases y en cuanto al tema de la temperatura global ¿no? Sí. ¿No se está cumpliendo con nada de lo que se ha venido prometiendo desde el acuerdo de París? Todavía es temprano pero si recordando algunos de los temas que hablamos te puedo mencionar se acaba de publicar recientemente un nuevo reporte de los organismos de Naciones Unidas para el sector agropecuario indican que los compromisos de financiamiento para abordar los impactos del cambio climático en la agricultura y ganadería no se cumplen y cada vez se asigna menos dinero para la reconversión y la adaptación del agropecuario al cambio climático. Ahí está directamente involucrado Uruguay también ¿no? Sí, Uruguay en la cifra total es una es muy pequeña pero Uruguay está reclamando justamente como la afectación por parte de Uruguay o la contribución negativa de nuestro país al calentamiento global es muy baja tiene que ser uno de los países afectados y tiene que recibir digamos ayuda económica de las potencias. Claro, pero a eso me refiero eso depende de cómo se diga porque puede caer rápidamente del lado del negacionismo por ejemplo ese caso vamos a tomar Brasil para que no se irrite nadie en Uruguay ¿no? Ustedes tienen acá la Amazonía en el centro entonces aquí en la zona sur de la Amazonía hay como una gran boca que se va comiendo el bosque del sur empujado por la agricultura y la ganadería los importadores europeos de carne por ejemplo en Francia hacen una trazabilidad ecológica del churrasco que yo compro que viene de Brasil si viene de una área deforestada y si viene de una área deforestada no lo compro entonces los gobiernos del sur dicen ah eso son medidas para arancelarias es una traba al comercio libre y usted me está haciendo una trampa y me impide que yo exporte pero por el otro lado es una reacción de los consumidores europeos que no quieren comer carne que venga de un área deforestada amazónica entonces Uruguay lo que tiene que prepararse es reaccionar frente a ese nuevo tipo de escenario no puede decir yo no genero ningún impacto ambiental pero yendo a lo global ¿no? es un mundo que está cambiando al mismo tiempo que como hay esfuerzos mundiales por tratar de mitigar ese cambio de frenarlo que hasta ahora no han sido efectivos porque el calentamiento sigue pero existe la voluntad o por lo menos la comunidad internacional está supuestamente activando y firmando acuerdos y también los consumidores como en este ejemplo tratando de influir en frenarlo ¿cómo tienen que prepararse los países? ¿como que los esfuerzos van a tener éxito y vamos a mantener el planeta como está hoy o tenemos que prepararnos para un cambio que es inevitable? en el caso de Uruguay y de América del Sur tiene una situación dentro de este contexto muy buena para poder revertir no puedo dar esa respuesta si estoy parado en China en África o en Europa porque son circunstancias distintas ¿por qué? porque América del Sur América del Sur no América Latina América del Sur tiene una base de autosustentabilidad agropecuaria enorme tiene un stock de agua enorme y tiene sus propios recursos energéticos no tiene necesidad de exportar y lo que consume ella es relativamente menos y tiene muchas opciones y horizontes de reconversión hacia otras fuentes renovables y de menor impacto el principal obstáculo es que América del Sur se ha convertido en el gran proveedor de materias primas para la economía global supera ampliamente África y otras zonas del Sur entonces lo que nosotros sacamos de la naturaleza no es para que coman brasileros uruguayos o colombianos lo que sacamos de nuestra naturaleza su gran porcentaje va a un consumismo planetario no importa que haga una escala en Chile y en referencia al Uruguay tiene poco tiempo de trabajo pero como ve la actuación del Ministerio de Ambiente su creación y de alguna manera sus líneas objetivas bueno Ministerio de Ambiente había desde los 90 lo que ahora se hizo fue separado del de vivienda entonces la autonomía la gestión ambiental de cambio climático ya venía del Ministerio Mixto de Vivienda y Ordenamiento Territorial había una unidad de cambio climático que ahora tiene un estatus de mayor jerarquía el gobierno acaba de presentar una estrategia de enfrentar el cambio climático a largo plazo hace semanas atrás no la he leído no estoy en condiciones de hacer un análisis de ella hasta ahora antes de ese documento la estrategia del gobierno Uruguay era enfrentar cuestiones que tenían que ver con la adaptación presentar que vamos vamos a adaptarnos pero además presentaba en cuanto a emisiones una una estrategia muy cuestionable porque calculaban las emisiones de gas invernadero en relación al tamaño de la economía entonces decía yo voy a achicar por cada unidad de producto por cada dólar voy a achicar reducir mi emisión de gases pero si la economía crece el volumen total de gases que yo emito va a aumentar entonces esa es una trampa que viene de la gestión anterior en cuanto a la estrategia que planteaba el país ¿cómo debería ser? con una cifra que no vaya tiene que ser una cifra hay un componente que tiene que ver con específicas medidas urgentes suponete que yo soy el ministro bueno medidas urgentes por un lado atacar emisiones del sector transporte atacar emisiones del manejo de la basura que son muy importantes emisores de metano y por el otro lado hay que repensar una agropecuaria que utilice menos energía y sea más eficiente sus emisiones de metano y un poco en la línea de lo que preguntaba Leo y para intentar echar luz a esta situación uno tiende a pensar que las nuevas generaciones y lo hemos visto también a nivel internacional los más jóvenes tienen otra conciencia del cuidado del medio ambiente incluso hay una tendencia de un consumo a productos de triple impacto de cambiar la industria y demás ¿qué pasa con la industria uruguaya en referencia a lo que usted comentaba ahora e incluso el consumo uruguayo ¿qué podemos hacer nosotros también para aportar a esto? Bueno nuevamente la posición del consumidor de ciudadanos es muy importante y necesita ayuda del espacio público entonces yo quisiera comprar productos que tengan menos embalaje para generar menos basura pero ahí necesito que el espacio público me ponga algunas restricciones y condiciones por ejemplo a los vendedores de esos productos y a las cadenas de supermercado por ejemplo el caso de las bolsas eso es un buen ejemplo yo puedo avanzar pero otra vez hay una responsabilidad mía si esa basura la tiro fuera del contenedor en el barrio y también hay un problema de liderazgo político que no genera las reformas adecuadas para enfrentar eso bolsa sigue habiendo igual o sea si vos las compraste las dan en otros países eliminaron las bolsas no te las venden tampoco las bolsas de nylon pero lo de las bolsas mostró un camino por el cual se puede seguir claro por eso se podría avanzar más incluso en ese sentido al principio eran medio fatalistas como que nadie iba a consumir y todo iba a cambiar y realmente hubo una adaptación social bastante interesante exacto bueno qué tema Eduardo Budinas gracias como siempre investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social y estamos en contacto obviamente porque es un tema que va a continuar y que hay que hay que seguir profundizando y avanzando en políticas muchas gracias a ustedes gracias como siempre que pasen muy bien hacemos amigos la primera pausa en desayunos informales